Bien, no, ¿ya? Bienvenido a Soy Lord Tanker, nos vemos en un nuevo vídeo A ver El parche 104 se hayan instalado A ver si entiendo algo Si, lo de Intense Chance, que me diga Creo que era intercambio, que antes no había funcionado Algo de eso, no sé, como nosotros lo hemos utilizado y no pasa nada Yo sé, es que Vale, más o menos Ah, sí, esta, sí La de los espíritus os cura la tercera Antes, por lo visto, cuando tú invadías Si el host O sea, el que está jugando en esa partida Se cara a un enemigo A veces de un objeto, pues por lo visto el invasor también podría Coger objetos del otro mundo Entonces eso lo han quitado Pero creo que, o sea, si tú le ayudas Creo que sí se podía Creo, espero Si no sería Yo no lo vería Si no Si me gustaba más Me gustaba eso Ah, sí En algunos lugares Que creo que no podían Por lo que sea No se podía O sea, cuando te ponen recuperación Si perdías tus almas Creo que no te las daban O algo de eso No sé, no sé Después de eso ha ocurrido Y la primera No sé No sé cuál es Claro, como no lo conozco Es el lugar Bueno, pues sería algún problema Que hubiera Que habría allí Vamos a intentar matar a Miza Lo que pasa es que Perdón Perdón Me veo obligado a A jugarlo online Porque es que sinceramente A ver Porque a mí me gustaría Intentar Joder A mí me encantaría O sea, me gustaría Intentar matarlo yo solo Pero normalmente Solo puedo grabar Viernes, sábado y domingo O normalmente Solo viernes Y que sábado A lo mejor Entonces claro El problema está El problema está En que yo necesito Continuar la guía Tengo que ir continuando La guía Para que no se quede Parada por un jefe Por tanto Por decirle así Tengo como un poquillo de prisa A mí me voy a Ya está Entonces voy a intentar Conjurar a una Y intentar matar a Miza O Mirza Es que creo que es Mi Es que no me acuerdo Cómo se llaman Creo que es Miza Tenemos una que se está Vistando como bruja Voy a decir la bruja Nada Ha fracasado El conjuro Y a ver si pudiera Encontrarlo por aquí Para intentar matar A los dos lanceros Bueno Cuando lo consiga Bueno Haré un corte Y cuando consiga alguien Os aviso Para no tener que Estar aquí esperando Todo el rato Y tener que volver a enseñarlo De siempre Entonces te voy a sentar Aquí el otro momento A ver En el caso Si lo escudo Escudo Platinero A mí me cuesta decirlo Matando A ver si consigo enfocarlo Al guardia Este lancero Un escudo patinero Y un buido Del poder de la oscuridad Se equipa los guardias De la cripta O sea son guardias De la cripta Del nuevo muerto Está empapado De la oscuridad Emprendado por su poder Se dice que conoce El nombre de todos Los huéspedes Que descansan En la cripta Independientemente Ay perdón Del tiempo que lleven allí Escudo Escudo de torre A ver como es El escudo patinero A ver Es que mola Lo que pasa es que Es muy pequeñito ¿No? Parece como si pesara más Como si le costara A ver Ahí está 16 de fuerza Y está lo mismo que este Parece como si fuera más rápido Oye pues a lo mejor Pues un efecto óptico No sé Vamos Que no me pegue el golpe ese Menos mal Cada vez que me enfrento Hasta me da un miedo Y si en vez de hacer esto Hago esto Voy a hacer Envenenar me voy a envenenar Así que que más da A ver que se me quite el veneno Vale A ver Vamos a irnos por aquí Un momentito Tomar esto Y me voy a reventar Vale ya está Menos mal Uy Pensaba que el fantasma Era uno de estos A ver Bueno ese golpe La verdad que es Ay como Pensaba que lo había pillado Backstab Si había conseguido Hacer el backstab ahí Y este está ahí Vale menos mal Me ha dado también Y esa Venga ya Anda por dios Vale Vamos a hacer el backstab Y vamos a buscar ahora Allí ayuda Vale Nos vamos a curar Y claro Es que no No encuentro El musgo morado O sea el musgo morado El musgo Es que no sé Como se llaman aquí ahora Supongo que todos Los niños están ahí A ver Ahí hay uno A ver Vamos a coger a este De veneno Parece que voy a continuar Ahí un poquillo Si me pongo Este momento El del veneno No había uno que te quitaba El veneno Está envenenado Tremendo Bueno vamos a esperar Un poco a ver Si consigo conjurarlo Voy a tomarme una De estas Me estoy quedando Sin jamás de vida Por culpa de esta zona A ver si consigo matar Ya al jefe Vale No la verdad es que Tarda mucho menos También eso ayuda Vale Y parece que ahora No sé Si no pone que haya sido fallo A lo mejor Lo hemos conseguido conjurar bien 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 menos mal A ver La verdad es que si pierde La verdad es que si pierde Un poquillo gracia Pero es que Lo necesito Vamos hijo Vale Lo único que voy a intentar hacer Es curarme Que le intente Pegar a él si puede Voy a hacer una cosa A ver Voy a hacer un truco A ver Aquí Aquí puedo subirme Aquí creo que si Vamos hijo ¿No has entrado aún? Pero que ¿A qué esperabas hijo? Corre Que me va a metar Vale Y creo que aquí Ya no me puedo pegar Con el veneno Vale Ya no me he envenenado Hombre Si le pegas A lo mejor estaría bien ¿Sabes? Se ha hecho daño a él solo Vale bien Voy a intentar hacer esto así A ver que también se ve Esta estrategia Tengo mucha potencia ¿Qué me ha hecho? ¿Por qué no te curas hijo? Vale Yo creo que así A lo mejor puedo intentarlo Este truco Es que me di cuenta Que aquí al fondo había esto No me tires una magia por favor Vale Menos mal Vale Vale No Pero si me he cubierto ¿No? Ahí va Aquí Encima de claro Anda Allí está Como se la mata Vale verdad Anda Esta recupera vida A lo mejor tengo que ir rompiendo estos frascos Pues no voy a jugar Si No Vale ¿Y cómo puedo romper el veneno? Habrá que hacer algo para que no te dé ¿No? Voy yo Vamos Es que Este jefe es imposible Este jefe es imposible ¿No? Es que encima se cura Claro Está golpeando a los sesos Pues a eso Frascos Lo que sea Porque en algún lugar Tiene que dejar de brotar veneno Yo pues supongo Que la estrategia Será hacer algo Para que deje de haber veneno Porque veneno hace que Lo ella se regenere Bueno pues Esperad otra vez A ver otra vez Voy a buscar a ver Si hubiera una manera De Pica Tengo una pica Vale Me he tenido que meter en otro vídeo Y Y ha dicho el tío O sea no he visto Cómo se consigue Solo he visto Que ha dicho el tío Que tiene que haber una manera De conseguir A ver Derecha Cuidado con derecha Emboscada Que hay una manera de conseguir Que el veneno se quite Ahora ¿Cómo? No sé cuál No sé cómo es Solo he visto eso Y digo bueno Puedo intentarlo yo Pues que voy a buscar A ver Porque No sé yo Donde podría estar Debe estar en alguna parte Escondida Claro Esto es que va girando Y Supongo que Gira de morir aquí Y esto Debe quedar alguna manera De abrir esto Por Dios A ver Intentar buscarlo un poco Si veo que no lo encuentro Corto el vídeo A ver Es que ¿Por aquí qué hay? Acá desaparece el mensaje Bien Busca adelante ¿Qué voy a acordar aquí? Vamos Vamos Que no había nada ¿Y ese tío no muere? ¿No le afectan los golpes? ¿Qué hay ahí abajo? Voy a probar Voy a probar Voy a probar A ver A ver Ahora ¿Habrá más enemigos Por aquí O Anda A ver ¿Dónde estoy? A lo mejor es por aquí Vale Esta parte me acuerdo Pero no me acuerdo A ver Voy a visitar por aquí Un poco A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa compadre? Con pade Si es ahí Bueno No vemos De nuevo Voy a tener por aquí Pero me daban spin Y no tengo el valor Para hacerlo Y esta Pero vamos a golpearla Vale Bueno Parece que no soy por romper Es que no me acuerdo Creo que todo esto Ya lo he explorado Vale Soy muy inteligente Vamos Es que en espacios Tan pequeñitos Tan cortos Estoy intentando pegar Al backstab Que no me haría más fácil De matar a estos tíos Vale Voy a curarme corriendo Y ya la he muerto Prenda inferior De guardia cripta Me están dando Un montón de objetos Ahora mismo Tengo que mirarlos todos Porque tengo La La máscara maniquí Se arrancó la cara De pícaro Hechicera del desierto Monta hechicera De la lejana tierra De jugo Lo que parece Está hecha Es una tan sencilla Y fina Pero está impregnada De una potente Magia Así que está el desierto Tiene una especie Encantador Y la aprovechan Para pierder Por venir a la gente La rara es que hasta Los que son No son bastante Pero explica Para darse cuenta De engaños Y cómo De seducciones Con alarmante Regularidad Guantes de maniquí De la cosecha El peculiar Titiritero Es un vestigio Del dos tiras perdidas Una reina Insufló vida En estos muñecos Con la misma Que afligía Su sueño Impregnado de veneno Para tener creados Que si bien No se tempera Deprementar voluntad Y esto A ver Los guardas de la cripta Vigilan a los muertos En su largo sueño Asegurándose De que nadie Los despierte Ya sea rey o campesino Sabía un honorante Rico pueblo Los guardas Les prestan La misma atención Vale No es mejor Vamos a probarla Uh No me gusta Ahí hay una palanca No Parece un cofre Pero como llevo yo Ese cofre A ver A ver Para que una Esta A ver Una muro invisible O algo Voy a mirar Ahí se ve Un muro invisible Que no parece Que lo haya Y por ahí ¿Qué hay? ¿Se puede romper? Sí A ver Voy a investigar Un poco Anda No es una trampa Gran flecha Alma pesada A ver Voy a mirar Si hubiera aquí O sea Fijaos Todo lo que estoy Joliendo Lo mismo Si haciendo el tonto Por aquí No creo que haya A ver Si hay alguna Mira Una que me he encontrado No hay ninguna Ah Vale Y aquí está la puerta En la que está la pati Si continúo por ahí Que habrá Pues supongo Ahora que continúo por aquí Vamos a bajar Voy a tomar otro flasco de estos Porque me estoy canallando Sin vida Aquí cabra Trampa No hay trampa Lanzar el ámpago Un montón de milagros Por aquí Pues es que claro Milagros a nosotros Claro Ahora que lo pienso Lo mismo A ver Voy a buscar más Para ese misil Para si acaso Pero claro Ahora lo que lo pienso Lo mismo Esos engranajes Lo que hacen es Seguir echando veneno Mejor eso es lo que hay que destruir Ahora Como se destruye Ni idea Ahí no parece haber Ningún engranaje Madre mía Me ha visto Vamos a bajar corriendo Creo que no hay más puertas aquí ¿No? No Yo no me he visitado antes Y no hay más puertas Vale Vamos a correr Vale Aquí ya hemos venido Otra vez Estamos dando vueltas En círculos Parece genial Yo quiero saber ello Había un lugar antes Al que íbamos Y no sé dónde está Si volviéramos a empezar Desde ahí Es que lo mismo Tenemos que empezar Desde ahí otra vez Voy a probar Arboleda El valle de la cosecha Es que tengo un lien entre Valle de la cosecha Y un poco terrenal ¿Y este dónde está? Este está en la de matar a Java de Hath ¿No? Vamos a ir a ese A ver Voy a probar Porque es que me acuerdo Donde se cerró esa valla Y esa valla Había algo A lo mejor está por ahí No sé Tengo un lío Espero poder matar en este vídeo Ya a mitad Y si no luego un poquito más largo Vamos Tampoco que se vaya mucho Pero Un poquillo puedo A ver Si es por aquí no Por aquí estaba la sala Con No Creo que era por aquí Aquí empezaba todo Sí Anda mira Hay una palanca No me gusta Lo que está haciendo Bueno Tampoco parece En posición de Lo que más cosa me da Es que se pongan a hacer Para Parris Bueno Pues tú sigas cobriéndote Y que sí A ver Tirad esto No 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 quería tirar Pero bueno No Cuidado Que viene Vale No sé dónde estará El lugar ese Y por aquí Subí ese objeto Yo creo que la puerta Ya mira Voy a subir a puerta No Eso no se rompe O sea Eso no se rompe Me refería al suelo Bueno No me ha dado tiempo Me quería dar la vuelta Pero calculo mal los tiempos Uy Me voy a bajar Un de foraps Yo lo que quiero es No O sea Lo que quería era No enfrentarme con esos Los que había Ahí Me he callado Menos mal Quién me ha dado Porque vamos Aquí están Los otros ninja Creo Sí Vale Se ha hecho Voy a matarlo Corriendo Este No Madre mía No sé Uy Genial Eso Que le pillo La espalda No le he pillado No he entendido Este Donde hemos estado Antes Sí Vamos a subir Pero Es que ¿A dónde nos impide ir? Ay No lo entiendo Había un lugar Que nos impedía ir Por culpa De las vallas Pues no entiendo Qué hacer Para qué hacer Porque no Intenta Antorcha Antorcha Intenta Intenta Antorcha ¿Para qué? Intenta Antorcha Intenta Antorcha ¿Aquí quiero ir yo? Ahí Quiero ir yo ¿Cómo voy yo para allá? Si yo no me dejan ir Es que ahí está el dilema ¿Cómo puedo bajar yo? ¿Puedo tirarme para allá? ¿O? Por ahí no era Por aquí están Estos tíos Madre mía Qué suerte he tenido A ver si se va a morir Me parece bien De hecho Creo que ya han muerto ¿Han muerto los dos? No Se han muerto uno Vale Menos mal Creo que me va a hacer El ataque Ese de Fuego Que tanto odio A ver Vamos a echar otra vez Contra estos Ahora La guardia Esto es de la cripta Vale Lo del backstab Sigo sin entender El El backstab De Dark Souls 1 Parece que hay momentos extraños A ver Otro backstab Fuera Vamos a recoger el objeto Prenda inferior otra vez Está dando un montón De prendas inferiores Vale Otra muerta Y allí No vamos a poder ir A una Intento usar un señuelo Un señuelo Pero ¿Dónde está el lugar Para Para palanca? Bueno Eso era O sea Lleva a envenenar Ahora vendrán esos tíos Y el Mimic Supongo que habrá desaparecido Vale Vale Entre los me ataques así Entre los me ataques Con las esporas Eso es lo que no quiero Que me ataque así Eso envenena O supongo que eso envenenará No ¿Qué hago yo metiéndome ahí? O sea que Ese es el problema también De este ataque A ver ¿Cómo hacer ataques? Voy a recoger objetos Todos estos Que nos darán Gemas de vida Bueno por fin La verdad es que me viene bien Flor verde Un parcialer flor verde No creo que ya hay nada ¿No? Es que A ver si veo una puerta O algo Madre mía Yo voy a decir Que terminación del tonto Por Dios Me estoy quedando ya sin Me estoy quedando ya sin esto Por Dios mío Misiones de cofre Vale Yo la abrí Aquí es que parece haber algo Es que caería ahí Pero ahí No es allí A un estado A ver si consigo ver algún lugar Que haya a lo mejor Escondido O algo de eso Es que no No sé Y ahí parece que hay una fuente Y si esa fuente A lo mejor se activara Oye ¿Y ahí qué hay? No Por Dios Por donde hemos venido ¿No? Para matar a esos Bueno No sé si estoy viendo Lo mismo que yo A lo mejor no Estamos viendo lo mismo Ahí no he pasado Ahí no he conseguido pasar Oh sí Sí Ahí no empezaba Empezaba todo Vale Pues No tengo ni idea Acá hay un muro invisible Ah una hoguera Ah pues me parece bien Una hoguera aquí Por tanto habrá algo importante Supongo Fíjate que suerte tengo Que me he encontrado Una hoguera Pues nada Ahí están las cosas extrañas No Mala idea Esta Madre mía Como me perseguí a este lío Por Dios Bueno Pues si oyes Si oyes Mira Me voy para acá otra vez Y voy a continuar explorando A ver Pues a lo mejor lleva razón No A ver Esto no A lo mejor hay un muro ilusorio Puede ser Aquí no va a haber Un muro ilusorio Y por aquí Un poco Un muro ilusorio Un muro ilusorio En resumen Derecha Ah vale Ya lo he entendido Ahora me veneraron Vale André de cuarzo Hechizo Trasero ¿No puedo ir yo por aquí? A lo mejor Me estoy quedando Sin gemas de vida Y eso Ahí va a estar ¿Cómo salto yo ahí? ¿Cómo llego yo allí? Mira Ese es el lugar Que decía yo ¿Pero cómo consigo llegar yo A ese lugar? Es que me lo han tapado ¿Cómo puedo llegar yo allí? Allí es donde quiero ir yo He visto que hay un hombre Por ahorita habrá que seguir por ahí ¿Dónde estará? ¿Dónde? Bueno Lo dejo ya a ver si encuentro el camino ya por fin Pues corto un momento Creo que ya tengo Creo que ya lo tengo A ver Voy a intentar lo de la hoguera Lo que pasa es que no sé cómo se utiliza la hoguera Pero bueno Uy, mi nombre es que no estaba ahí Si no me habré perdido yo Me habré matado Esto no sé cómo se abre Pero me estaba diciendo Que intentar antorcha La palabra hoguera Creo que la existe No No se utiliza ¿Cómo se utiliza antorcha? No Incender antorcha Voy a probar a ver Dice que intente antorcha A ver ¿Encender? ¿Muerto estoy? Ah, pues no Voy a morir en breve Parece ser que ha funcionado Oye, pues No sé qué ha pasado Pero parece que ha funcionado Oye Aquí hay muchos, ¿no? A ver, ven tú Para mí Ven tú para acá No Da igual Moro y ya está No pasa nada Si en realidad Fíjate que quiero morir Ya está Una verdad Pero yo me voy a dar Alguna arma más Es más que ya voy Justito de De esto De gemas de vida Necesito más gemas de vida Vamos a mirar Ahora cómo va todo esto Eh, ahora ya no es lo mismo Se va a cagar Ahora está Vale, vamos a pasar corriendo Vale, vamos a pasar corriendo Vale, ya está Anda Anda Soy tonto Yo me he pasado frenada Sí, sí, un poco tonto Me he pasado completamente frenada Fíjate, tenemos ya más frascos Que gemas de vida A ver, a ver, a ver A ver, a ver Anda muerto las dos No Vente por acá, vamos Antes se me ha bugueado Cuando no Parece que Creo que se me ha bugueado Porque no me ha O sea, le he podido A este Este bueno, este Le puede hacer un backstar Estaba pegado contra la pariza Les enseño más o menos Cómo ha hecho Aquí me han dado un objeto A ver A nivel dragón eterno Más uno Está dandole unos cuantos anillos Antes hemos conseguido Otro de cuarzo Más dragón eterno Este es del uno Un anillo usado Hace mucho tiempo En las tierras que ocupan Ahora Drangleic Vale, sí Esto prácticamente Ya tiene que ser Eh Lord Se dice que este año Pertensé un gran hechicero Pero el único problema Que permite demostrarlo Este hechicero era Logan Si no recuerdo mal De cuarzo Hechizo más uno Pues sin hechicero Supongo que nada Un anillo que se concede Situante de cierto nivel De la Academia de Magia De Melfa El cuarto alma El cuarzo alma Aumenta la defensa mágica Un glock en el piromántico Y colabora estas réplicas Para la gran conservación De la conservación La conservadora Faculta de la vieja guardia Bueno, no me interesa Oye, ¿cuánto tenemos? No, cuarenta No, cuarenta No, no, no Ah, que está aquí Vale Así más o menos Estaba antes el guardia Haciendo así Entonces Le han Estaba sacando Exit por el momento Le he pillado Con el backstab Y ya está Y ha muerto Vamos No, segurito Que antes No Tampoco tengo que morir Ahora Si voy a para matarme No, el morirá Voy a correr un momentito Vale Vale, venga Vamos Corre, hijo Este es el lugar seguro Para correr y huir Está aquí ahora mismo Perea, tío Por Dios Hijo Muñequera de guardia cripta Es que se chetan un poco Estos Esto yo creo que Se buggean un poco ¿Eh? ¿Ves? Ahí va He fallado Mira, ¿ves? Se buggean un poco Hasta Luego lo atacas Y ya vuelven en sí Vamos a atacar otra vez Fuera Esto que es Piedra del veneno Lo que lo mantendría Antes, supongo ¿No? Amigo Por eso el otro Por eso El otro volvió No lo dijo Aquí, ¿qué vamos a hacer? Si no se puede hacer nada Vale, vale, vale Vale Pero por eso el otro tío Se dejó No quiso entrar Vería Como estaba todo El enemigo Vas a ser tú ahora Que antes Fíjate Claro Estos son Hacer enemigos Que no sean muy difíciles Vale Venga, vente Hacer enemigos Que no sean muy difíciles Y que la táctica Tenga que ser Es hacer Encontrar Encontrar En el modo Para poder enfrentarse a ellos En igualdad de condiciones Vale Esta teca es buenísimo Ahí va Me he quitado Me he quedado sin estamina Hay que tener cuidado Es que no me gusta Eso no me gusta nada De esta espada A ver ¿Cuándo puedo? Estoy buscando el momento Para poder curarme Yo no debería ser Como normalmente A ver Mientras solo me hago Está bien No tengo nada que hacer Así que ya Nada Si es que no tenía nada que hacer Estaba ya medio muerto Yo Vale Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo sé Pero es que caso El caso es ese Cuando me pega Cuando me pega un ataque Me iba a morir O me intento curar ahora Porque con ese poquito de vida No creo que Voy a resistir ante un jefe Bueno ya está Ya es muy fácil O sea El jefe ya es fácil Y yo Que he muerto ahora Pues sí Pero porque lo he hecho mal No me tengáis en cuenta Voy a bajar por aquí Fijaos No tengo ganas ya Anda Me voy a meter en un lido Y de hecho me he metido en un lío Fijaos Lo voy a hacer Me voy a meter Directamente contra esta Voy a curarme corriendo Uh Como ha salido bien Fíjate A lo menos mal que le se puede meter Aquí a los enemigos No me ha tocado Por Dios ¿Qué ha hecho? No entiendo nada ¿Ha tirado su cara o cómo? A ver este tío que está haciendo Uh Con un gran garrote Por Dios No voy a atacar O sea Voy a atacar Muy de vez en cuando Voy a ir mucho más a la defensiva Que antes Antes le metía A lo mejor dos ataques No voy a probar Solo meterle uno O sea A ir mucho más A lo de seguro No me hagas ataques de magia Es que no me gusta Nada de magia No Otra vez he caído Mira que lo sabía Pero es que soy como si Un poco tonto Me habría dado tiempo A curarme Seguramente sí Me tengo que curar Sí Pues si no me muero Magnitos ataques de magia Pues no está No está siendo tan fácil ¿Eh? Como yo pensaba Estoy poniendo una existencia intermedia Una que no me tire magias Otra vez Magnitas magias ¿Ya que me deje curarme? Vale Lo que me debería es hacer un box tap A un jefe Venga ya Por Dios Eso tenía que mirar Hacerle un box tap A un jefe Bueno Corre Cúrate Mantén Su cabeza tiene una Potencia bastante grande Es un poquito cabezón Así Madre mía Madre mía Estoy ahora mismo Vamos No se puede curar ahora ¿No? ¿Hay un problema ahí con la niebla? Venga ya Por Dios Fíjate Ya se me cae un frasco de estos Y ya no le queda nada de vida Por favor Venga Puedo matarlo Ahora tiene que sí Sí Siempre voy yo Pero acaso no voy a ser que exploten Ay Ay Espera Que tengo un odio ¿Qué? Madre mía A ver No me voy a poder relajar Maldito Por Dios Lo que más Sufrir con esta mierda De jefe Y fijaos Que suerte he tenido Mira si está Juntando un Completivo Dios mío Mira más Esto cuando he visto A ese tío A ver ¿Cómo podemos hablar con el otro? Y tenemos que hablar con ese personaje ¿Es pensar que ese personaje iba a hacerarnos algo? Será que una de estas Parece imaginaria Por Dios Que no me lo creo Que por fin la habíamos matado A ver Quien no conozca un poco el juego Diréis a este tío Que hace Donde ha ido el rato Este botón No vamos a bajar Es que tengo que hablar con ese tío ¿Cómo se puede hablar? Ah Que es una victoria Vamos tú Vente para acá Vamos Me parece que no quiere venir Vente al ring de combate Venga ya Por Dios La verdad es que por fin Me voy a olvidar de esto Y se oye un sonido de Madre mía ¿Cómo ha sonado eso? Por Dios Eso no se ha reventado Vale Madre mía Por Dios Hijo Casi que sería un buen jefe esto Vale menos mal Venga ya Por Dios No puedo hacerle un backstap al otro Ya sin que me dé Sin que este me haga daño Por Dios Vale Ha tardado un poco En tomarse esto Los frascos de estos Venga ya Venga ya Andra Vamos Cójale ya el backstap Tengo que matarlos Estos ¿Por qué tendré que matarlos? Digo yo Oye Oye ¿Has saltado y hecho una cosa extraña? Anda mira Fuego artificial ¿Eh? Estoy bogeando mucho ¿No? ¿O soy yo? Venga ya Ya le decíma A mí que me pasa Por Dios ¿Cómo tengo tanta mala suerte? O que Soy tonto O lo que sé que hago Pero vamos Siempre me ocurre algo Ahora para que me cayera Y me quitara toda la vida Está sonando todo roto A hoguera en todas partes Como podría ser maldito lugar Ahora voy a viajar A Mayula Menos mal Ya terminamos Ya terminó el vídeo ahora Menos mal Por fin he matado a Miza Pero están todos esos pesados Y tengo que descubrir Cómo hablar con ese personaje Cómo puedo abrir O sea ¿Cómo puedo abrir esa verja? ¿Por qué está cerrado? Me da que no lo voy a conseguir Pero bueno A ver Ahora hay que probar Tú que te atletas Incorporo aquí ¿No? Dos manos Compro el objeto No Reforzar arma y armadura No tengo No tengo aún Fragmento titanito Y este tío No vende fragmentos ¿No? Espera 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 Fragmento grande Ah vale Menos mal Digo Digo aquí todo el tiempo Y estación es unormal No me he hablado con nadie Solo nos falta hablar con ese tío Que vamos a buscarle A ver dónde está Esto lleva aquí toda la vida Esa también está ahí Y vamos a subir el nivel Sí Ser que porta una munición Tal Uno de vigor Venga ya No Pues Así No No A ver que le he dado de nuevo Destreza Voy a mejorar los dos de destreza Porque acordás que Muchos los dejamos Con un pelín de vida Pues con esto Supongo que ya no los dejaremos Con ese pelín de vidas Adictamente morirán A ver que podemos quemar Has convertido en Fijimana Nada entonces Vale pues Venga Hasta aquí el próximo vídeo Y en el próximo Intentaré hablar con ese personaje Y continuaremos Por donde hay que continuar Venga Hasta la próxima